No sé, me da miedo Sí, me tomas, me tomas No sé ¿Tienes que irá a la chimenea? Sí, ¿se saca fotos? Sí, va para allá ¿Vamos? ¡Wow! ¿Está rico? ¿Está rico? No sé si es sharks, me quedé tomar varias fotos No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... el mago no es mago, es ilusionista Michael Jordan mami, tomame una foto mami, tomame una foto no, duro tú Donde antes eran más... ¿Casas nomás? ¿Sí? ¿Por qué? Sí. ¡Ay! La cosita... No, estamos... ¡Ay! ¡Qué bonito! Y te daré una carta de Pokémon. Pero no te lo選es. Yo te lo選o, ¿ok? Sí. ¡Ay! Cosas así... ¿Lo hicieron para mí? Una mordidita. Una mordidita. ¡Oh! ¡Están grabando! ¡Ay! ¡Qué lindo le cara a Jafa! ¿Qué? De Oklahoma. ¡Ay, Dios mío! Ese grudo está muy lindo. ¡Oh! ¡Look at this one! ¡I love this one! ¡Esta es mejor! ¡Look at this one! ¡Mineapolis! ¡Look at this one! ¡Mira! ¡Es como la casa de Barbie, pero con jengibeles! ¡Mira! ¡Mira! ¡Agua! 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 ¡Oh! ¡No! Los hue irre就是hhh Todos los hueco son esos hueco son los hueco. Es uno jugando ya mira... Está construido. Nos van a tasty, no desloty. ¡Nos van a... nos... nos van a... sacar si nos tocarmos! No... maravillas. El Coke son muy fortes de他们. ¡Vamos vale Zoliblu! mira wow mira mira Josué este es de Super Mario si lo vi, saco una foto mira el amor de Alicia no, 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 no